Sobre a la pinta de Estar enloqueciendo Detrás de todo el sol Hay un camino eterno Pasando sin dolor Hoy nos quedan días A tan cerca del ayer Que así danza las duras Cazando sus rellas De brazos por pobricios Saltando por el poder No hay nada en el destino No hay nada en el lugar Espera suerte Deja por todo atrás de ahí Deja tu noche entera 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 Y perderse Atravesa Y perderse Y perderse No hay nadie en el destino No hay nada No hay lugar Esperar Suena en el río Y entrar con todo Tras que tal Que la noche se entera Deseando al control Deseando al tiempo Buscar Y perderse 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 Quebrar tu cuerpo vencido Esa paz Acabez Descambar Descambar Acabez Descambar 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 Gracias por ver el video.